Alexander Mosler se trataba de un ruso de origen alemán, quien era un intelectual de buena posición, escritor y crítico. Vivió para presenciar y experimentar las calamidades propiciadas por el caos de la caída del imperio ruso y la convulsa revolución rusa. Cabe mencionar que debido a su posición y postura ideológica, su experiencia en estos acontecimientos históricos, se trató de un inmenso suplicio, el cual comparte en su maravilloso libro. Hoy nos daremos a la tarea de recordar algunas de sus memorias. Teniendo en cuenta la óptica desde la que comparten lo vivido, comprenderemos mejor la narrativa de su relato. Comencemos. Desde el balcón de la embajada sueca, una mañana de julio de 1917, vi barcos de guerra y pequeñas embarcaciones llenas de marineros de Krostand y la Guardia Roja que subían por el Neva. Al sonido de la Marselleza y los fuertes hurras de los bolcheviques de San Petersburgo reunidos en la orilla, los marineros dejaron los barcos a doble velocidad. Su intención era tomar por sorpresa al gabinete de Kerensky. Algunos bolcheviques iban armados únicamente con una espada de un policía, otros tenían carabinas o mosquetes de varios diseños. Muchos llevaban pañuelos rojos alrededor del cuerpo o escarapelas rojas en sus gorras. El edificio de la embajada estaba situado a las sillas del Neva, justo debajo del primer puente sobre el río. Por lo tanto, los barcos procedentes del Báltico o de Krostand eran demasiado grandes para pasar por debajo del puente que tenían que anclar frente a la embajada. Muchas miradas de enojo se dirigieron hacia mí por parte de la multitud, que, al verme en el balcón de una casa palaciega, me tomaron por un burgués odiado. Un marinero me dijo, te haremos una visita esta noche para averiguar dónde guardas tu dinero y si tienes brandy en tus bodegas. Sin embargo, los héroes de pañuelos rojos no llegaron esa noche. Mientras estaba en la embajada, vi a Kerensky y lo escuché hablar. Una vez detenida la delegación de marineros con el ultimato de Krostand, subió a bordo de un barco en poder de los amutinados. Pude observarlo mientras de cerca venía por la calle, acompañado por su ayudante y algunos oficiales del Estado Mayor. Llevaba una camisa rusa negra abrochada hasta el cuello y colgando sobre sus pantalones y una faja negra con borlas alrededor de sus caderas. A los oficiales y soldados los saludó con un breve apretón de manos. Escuché claramente su brusco, buenos días camaradas. A bordo del barco se dirigió a los marineros reunidos de manera tan impresionante y convincente que su estado de ánimo cambió por completo. Sus últimas palabras fueron recibidas con vítores. Se arrió la bandera negra de la anarquía que enarbolaba el barco y en su lugar se hizo la bandera roja de la revolución. Diez minutos más tarde, el crucero con Kerensky a bordo dejó su anclaje hacia Krostand. Si Kerensky hubiera concluido la paz antes, si en pleno verano de 1917 no hubiera dado la orden de un último ataque contra las líneas alemanas, probablemente todavía se sentaría en la silla dorada. Fue el colapso militar lo que provocó su derrocamiento. Durante el otoño de 1917, la situación se le escapó rápidamente de control. Podría ser mil descripciones de la creciente anarquía. Dejemos que unas pocas sean suficientes. En las calles reinaba el bullicio y la licencia de los ferrocarriles. Los coches estaban literalmente llenos de soldados, que, por supuesto, no pagaban pasaje y cuyo comportamiento era tan insolente y hablaban tan sucio que ninguna mujer respetable podía pensar en viajar con ellos. En cualquier momento era probable que estallara una pelea. Cuando esto ocurrió, los pasajeros instantáneamente se alinearon en dos campos hostiles, declamando y discutiendo como en una reunión popular masiva. De su charla, supe cuán amargada estaba contra los bolcheviques, la mayor parte del pueblo de San Petersburgo. Solo los soldados campesinos, que no tenían idea del significado del socialismo y el proletario andrajoso y sin educación, pertenecían a los bolcheviques. Los obreros organizados de las fábricas se alinearon contra los socialrevolucionarios. Los suboficiales y los empleados también se oponían a los bolcheviques, y los maestros artesanos, las clases educadas y los miembros de los partidos conservador y liberal se enfadaban si les mencionaban a los bolcheviques. Sin embargo, como los soldados campesinos poseían rifles y ametralladoras, la mayoría indefensa tuvo que alimentar su rabia en silencio. Entre los pasajeros que una vez estuvieron de pie en un automóvil, vi a una oficial del batallón de mujeres de la muerte, con una gorra de piel blanca colocada descaradamente en la cabeza, el cabello peinado hacia arriba y espuelas en las botas. Era una figura robusta y agradable. De pie frente a ella había un marinero de aspecto desaliñado. La banda de su gorra tan flojamente abrochada le colgaba casi sobre un ojo. En él leo el nombre de su barco, Pamhat Azowa, en memoria de Azov. Azov, el revolucionario. Pronto, el marinero inició una conversación con la dama soldado. Bueno, mi oficial en enaguas, ¿contra quién quieres hacer la guerra ahora? Al no recibir respuesta, estalló con, el diablo se lleve a la moza y otros comentarios no aptos para imprimir. La niña se puso roja primero, luego blanca, pero el tipo siguió hablando vilmente hasta que ella salió del coche. Ninguno de los espectadores tomó su parte, eso sucedió en noviembre. En las cercanías del palacio de invierno, de donde salí, se veían claramente los signos del tiroteo que tuvo lugar allí en el momento de la caída de Kerensky. Miles de balas de fusiles y ametralladoras quedaron alojadas en las paredes. Casi todas las ventanas estaban rotas y tenían papel atascado en los agujeros. Había mucha gente en la calle, pero pocas de ellas bien vestidas. Las personas en posesión de buena ropa, de hecho, tenían buenas razones para permanecer dentro de sus propias cuatro paredes. En una de las calles transversales de Nevsky, es decir, el mismo corazón de la ciudad, yo mismo, vi a tres soldados detener a una dama. A pesar de sus lágrimas y sus súplicas de clemencia, le quitaron los zapatos de los pies. La pobre criatura, todavía gimiendo, tuvo que irse a casa a través de la nieve profunda en calcetines, mientras que los camaradas vendían su botín en la siguiente esquina de la calle por doscientos rublos. En esta época se confiscó el contenido de las cajas fuertes en los bancos. Multitudes ansiosas de personas se reunieron ante las puertas de estos, pero no se permitió la entrada a nadie. Los propietarios de edificios pueden no depositar sus alquileres, pero deben entregarlos al comisariado. El dueño de una casa tampoco podía quedarse con más habitaciones que los miembros de su familia. Muchos días no había luz eléctrica en las viviendas ni en las calles, o las luces se apagaron a las cinco de la tarde. Cada corte, cada establecimiento, cada comunidad era una pequeña república en sí misma. No existía una ley o norma general a la que todos los hombres debían ajustarse. En el distrito de San Petersburgo, por ejemplo, el jefe de la comisaría decretó que los empleados del gobierno deberían recibir un salario de 300 rublos al mes. Esto se aplicaba a todo el mundo, desde el hombre que revisaba abrigos y gomas en la puerta hasta su propio yo exaltado. No la productividad, sino la persona fue recompensada. En otros departamentos públicos se establecieron otras regulaciones, cada jefe actuando como mejor le pareciera. Entre los soldados especialmente prevalecieron las turbulencias y la anarquía. Todos los oficiales, desde el comandante del regimiento hasta el teniente más joven, fueron elegidos por los soldados. Los hombres de un regimiento se reunieron, debatieron el asunto con entusiasmo y luego votaron. Quien recibió la mayor cantidad de votos se convirtió en el comandante, tuviera o no la educación o la capacidad necesarias para un puesto de responsabilidad. El candidato que recibió el segundo mayor número de votos se convirtió en el segundo al mando y así sucesivamente. Los exoficiales si no eran reelegidos, eran reducidos al rango y paga de soldados privados. No se tuvo en cuenta su edad ni las familias que pudieran tener a su cargo. Entonces, para escapar del hambre, muchos excoroneles, capitanes y tenientes tomaron cualquier trabajo que pudieron encontrar para hacer. Los oficiales de la guardia podían ser vistos actuando como maleteros en las estaciones de tren o como marineros a lo largo del frente de agua. Los soldados pasaban su tiempo jugando a las cartas y haciendo un pequeño comercio de cigarrillos, licores y ropa vieja. O formaban bandas y con bayonetas fijas en nombre de la ley, entraban y registraban las casas de ciudadanos prósperos. Se llevaron todo lo que no estaba asegurado. A la menor muestra de resistencia, amenazaron de muerte a los internos. Los hombres fueron asesinados como ganado en estas ocasiones. Alexander Mosler en el resto de su libro describe y narra experiencias y testimonios aún más gráficos y muy terribles. Que de narrarlos aquí, YouTube seguramente desmonetizaría el video y también pondría muy probablemente y con mucha seguridad una restricción de edad. Te invito a leer su libro, aunque debo advertirte que casi siempre sólo encontrarás ejemplares en alemán e inglés. Mas se trata de una lectura imperdible. Seguiremos en los próximos videos con más perspectivas de los diferentes bandos. Hoy hemos visto a la de un burgués marginado por los ideales de la revolución y cómo se llevó a cabo en un país campesino y prácticamente aún sujeto al sistema de castas antiguo europeo. En los siguientes videos volveremos a ver otras perspectivas, quizá la de un revolucionario o quizá la de un roso blanco combatiente. Volveremos muy pronto con Rusia. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.